Maragiola, ¿cómo le va? Muy buenos días, gracias por atendernos. Hola, buenos días, ¿cómo les va? La verdad que muy bien y nos parece interesante y democrático que usted esté liderando las encuestas en Mar del Plata, frente a personajes como Farón y Pulti o su inmediato perseguidor. La verdad que nos llena de optimismo que se refleje este eclecticismo que tiene la Argentina y que hay varias personas de la política que tienen algo para decir en cada lugar. Sí, a ver, nosotros somos militantes de la política y desde hace 30 años yo ingresé con 14 años a la Unión Cívica Radical y es un trabajo arduo de varias décadas, pero particularmente desde el 2007 a la fecha nosotros nos tocó ser quienes representemos al partido en cada elección y bueno, en la última elección del 2013 ganamos con 31% de los votos, que son alrededor de 132.000 votos. A partir de aquí, hacia acá, bueno, el electorado ha seguido acompañándonos y hoy por hoy nos instala primero nuevamente en una encuesta de la cual es una de las tres o cuatro calles Mar del Plata que está marcando esa intención que nos anima a poder presentarnos para el candidato de intendente de la ciudad las próximas elecciones. Sí, la verdad es interesante y otra cosa que es interesante, veo que esto está viajando en un vehículo imagino que está yendo a la convención radical en Gualeguaychú Sí, yo soy una de las cinco convencionales nacionales de Mar del Plata ¿Está enrolada en cuál de las tres líneas que van a discutir mañana? No, 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 yo soy convencional y voy a acompañar como candidato a presidente a Ernesto Paz y voy por un apaso que podamos discutir con las fuerzas de la oposición A pesar de que en las últimas horas de las convenciones va a desear al debate Claro, yo decía, esto es interesante, ¿no? porque la Unión Cívica Radical va a debatir mañana el futuro del partido y de la nación mientras que Mussi, el ex intendente de Berazategui está esperando a ver qué dice la Presidente de la Nación Sí, bueno, a ver, la verdad es que el kirchnerismo hoy no la tiene fácil con una interna feroz que se ha desatado en donde parece que la única propuesta que tienen es agredirse y esto no sirve en esta Argentina que realmente el vecino destaca de la necesidad de unidad del diálogo, de la búsqueda de consenso seguir profundizando una grieta en donde nos divida entre ellos o nosotros eso no sirve, debemos ser todos juntos y la verdad es que en eso yo trabajo todos los días Ya para finalizar, Baragiola algunos candidatos a intendentes dicen que patean el tablero y arrancan de nuevo otros dicen, no, hay cosas que se han hecho bien yo las voy a continuar ¿Cuáles son los ejes en caso de que el pueblo de Mar del Plata le dé a usted la intendencia? Mire, llevar adelante una intendencia es llevar adelante una agenda justa de lo que se ha hecho y hay que terminarlo y de obras que tal vez el gobierno que está se ha dejado presentar las carpetas y uno debe continuarlas De todas formas, este gobierno que estamos tratando ha continuado obras de la agenda pública del anterior gobierno de Daniel Katt en donde la ferro locomotora, el colector de floreste la planta de tratamiento de líquidos locales entre otras cosas, fueron planificadas por el gobierno radical y continuadas por este gobierno quien tuvo la posibilidad de inaugurar yo voy en ese camino está bien algunas de las cosas que se han hecho como son los polideportivos en diferentes barrios de Mar del Plata la posibilidad de construir y arreglar las salas nuevas tener la posibilidad de algunos programas que son interesantes pero hay que ir por más hay que ir por lo que falta y por nuevas cosas en la ciudad de Mar del Plata como es el combatir la inseguridad que nos agobia la posibilidad de tener educación de calidad como siempre la hemos tenido y en los últimos tiempos se ha decaído y mucho usted sabe que Mar del Plata es el único distrito de la provincia que tiene educación municipal en más de 200 edificios atiende educación desde inicial hasta formación profesional entonces bueno, estas son características que el vecino reclama diario Mar del Plata tiene la problemática de la inseguridad como el primer reclamo luego lo que es la producción para poder generar empleo Mar del Plata hoy se ubica en la desocupación de la República Argentina 11,8% de desocupación y por supuesto la devolución al vecino por lo que pasa para mantener los barrios con calidad de vida con servicios me parece que esto es lo que hay que trabajar siempre con una visión de una política popular sensible un capitalismo sensible siguiendo ese camino, ¿verdad? claro que sí pero aparte básicamente si no hay inclusión social no combatimos la inseguridad esto es la línea así es clara el próximo gobierno tanto en Mar del Plata como en cualquier punto de la República Argentina que no trabaje una fuerte impronta en materia social no va a cambiar su futuro y la verdad que no va a cambiar la realidad de la inseguridad que nos agobia todos los días hoy Argentina cada distrito de la provincia de Buenos Aires está atravesado por la droga si nosotros no trabajamos esa problemática perdemos a la juventud Barajeola muchas gracias por atendernos ha sido usted muy amable la dejamos seguir viajando gracias que tengan buenos días a todos saludos a los amigos hasta luego ha sido muy amable en atendernos chau chau